La página de Facebook Loto y Chances de Costa Rica Público Nuevo sorteo Gánate una Casa, hoy nos enorgullece hacer público este nuevo sorteo para cumplir ese sueño y ayudar a 5 familias con una casa tipo prefabricada de 100 metros cuadrados y llave en mano La Junta de Protección Social asegura que no es una página oficial, no es el perfil de la institución Es una publicación totalmente falsa, no están regalando casas prefabricadas Recordarles que los juegos de azar en todas sus modalidades, loterías, rifas, chances, apuestas deportivas, loterías electrónicas únicamente la Junta de Protección Social es la que tiene la exclusividad y por tanto cualquier página que se dedique a estas actividades está realizando una actividad al margen de la ley Para la asesora jurídica de la Junta, al participar en este tipo de sorteos los usuarios de Facebook exponen datos personales e intimidades que pueden ser utilizadas para cometer estafas u otros delitos Actividades que no necesariamente van a ser honradas en sus premios No sabemos si este tipo de promociones, rifas o premios van a ser honrados Aparte de que aunque fueran honrados son ilegales Estaríamos exponiendo incluso nuestros datos personales y nuestra intimidad al participar en este tipo de páginas que no son siquiera respaldadas por una entidad oficial y menos por la Junta de Protección Social La Junta de Protección Social tomará las acciones judiciales correspondientes para evitar más publicaciones falsas de este tipo